Así como te quise, ahora me mando En la noche ante odio, lo comprobé contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Tú no vales mi llanto, de haberte amado tanto Estoy arrepentido Maldita sea mi suerte Porque te conocí Maldita sea los besos que tú me diste a mí Maldita las caricias con las que me iniciaste A no vivir sin ti Maldita sea el momento aquel que te encontré Porque como un idiota de ti me enamoré Bendito tu abandono Porque al final de todo Vas a llorar por mí Maldita sea el momento aquel que me enamoré Aplausos Aplausos